La desesperación en la que vive sumido una familia de inmigrantes mexicanos de bajos recursos en el sur de la Florida, porque cinco de sus seis hijos padecen de serias enfermedades, se ha empeorado. Después de que el padre de familia quedara detenido por ICE, todo empezó con una violación de tránsito. La policía primero lo detuvo porque por los cristales oscuros. Según el reporte policial del departamento de Miami-Dade, Hugo Salas Ramos fue detenido en primera instancia porque los cristales polarizados de su auto violaban las leyes estatales y por no llevar el cinturón de seguridad. Posteriormente fue retenido por ICE. El hombre de 31 años iba de camino al hospital a llevar a una de sus hijas, que padece de gastritis, a un chequeo médico. Los eventos negativos que ocurren, ellos piensan que es culpa de ellos. Y más aún cuando en este caso es que, mira papi me siento mal, llévame al hospital, que fue realmente lo que ocurrió. Y que papi fue detenido en ese momento. ¿Qué trauma, qué repercusión tan grande va a tener esto en un niño, independientemente de que sea una población vulnerable y que interprete estos eventos quizás diferente a una población típica? A dos meses de la separación, la familia ha ido de un trago amargo al otro. ¿Cómo ha sido su vida desde que su esposo fue detenido? Pues muy difícil. Luego nomás mi hija, la que tiene 19 años, es la única que trabaja medio tiempo porque también estudia. He llorado bastante también donde vivíamos, el señor vendió la casa. Ahora, los siete miembros restantes viven con un familiar y para colmo de males, el más pequeño de la familia, Brandon, de siete años, quien ha sido diagnosticado con autismo leve, empezó a convulsionar después de ver los drásticos cambios en su vida. Ellos necesitan a su papá que esté aquí con ellos. Pero la desafortunada situación de la familia se vuelve más compleja porque los más pequeños de siete y nueve años sufren de autismo leve y de la enfermedad de Von Willebrand, un tipo de trastorno en la coagulación de la sangre. La hija de 11 años de Salas Ramos tiene quistes cerebrales y la más pequeña de 10 presenta déficit de atención. Eso sin contar que su hijastra sufre de gastritis y asma. ¿Quién va a llevar a estos niños ahora a estas terapias? ¿Cómo estos niños van a poder continuar desarrollando las destrezas necesarias para poder no entrar en conductas problemáticas? Mientras tanto, Sheila García, la hija mayor de la pareja de Hugo Salas, se ha convertido en la única que sustenta a su familia con un trabajo de medio tiempo mientras estudia. Él para mí es mi papá. ¿Qué significa para ti tener esta responsabilidad tan grande? Es muy duro porque nada más tengo 19 años y de un día a otro fue que me puse esta responsabilidad. Entre lágrimas, Ashley recuerda las palabras que le dijo Salas el día de su cumpleaños. Que él estaba muy agradecido de tener una hija así como yo, aunque no soy de él, pero que estaba muy agradecido de eso. Desde el 2017, el condado de Miami-Dade dejó de ser santuario de inmigrantes por temor a no recibir millones de dólares en subsidios federales, después que el presidente Trump firmara una orden ejecutiva con esta medida. Y pienso que hace unos años de repente no hubieran detenido a ese señor, o que lo hubieran puesto en procedimientos y inmigración en sí hubiera tomado la iniciativa de darle fianza en la primera instancia. No tener que pedir la fianza a un juez. Todo el mundo está enfocado en la frontera, que de verdad es lo que está pasando ahí es bien triste, pero la separación de familia no es nada más en la frontera. Porque aquí lo estamos viviendo, esos niños separados de sus padres a una edad tan pequeña, con tantas necesidades, eso les va a afectar para el resto de la vida. Al cierre de esta publicación, un juez de inmigración otorgó una fianza de 5 mil dólares para que Hugo Salas Ramos sea liberado con la condición de que no maneje sin licencia. La familia pide ayuda. Si usted desea colaborar, envíe una donación a la siguiente cuenta bancaria. Desde Miami, Florida, reportó para Mundo Hispánico, Lara Carolina Fernández.